Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo, Lissandro, y aquí les traigo un gameplay, esta vez de un juego clásico de Sega Genesis. Me bajé un emulador de Sega Genesis, el cual me vino con una tracalada de juegos clásicos, un montón de juegos, y bueno, voy a traerle un clásico, un gameplay de un juego clásico que a mí me encantaba cuando lo jugaba cuando era chico. Y aquí vamos a ver acá, vamos acá a cargar los juegos, y acá les voy a mostrar la lista. Tengo, pero, cualquier cantidad de juegos, miren, pero de una cantidad de la puta madre, un montón. Bueno, voy acá a proceder a buscar el juego, acá, el que les voy a traer ahora es este, Jungle Book, el libro de la selva, ¿se acuerdan de esa película de Disney? ¿Libro de la selva? Bueno, el videojuego para la Sega Genesis, aquí se los traigo. Y acá empezamos. Sega. Ahí está acá, la víbora. O la que hace. A ver. Ahí la música del juego, eh. Música típica, eh. Ah, The Virgin. Virgin Megastore, no creo que sea. No. A ver. Disney. El elefante suena, eh. Me encanta la musiquita del juego, eh. Ajá. Acaba que irá, nos cuenta la historia. Está en inglés el juego, obviamente, porque en español no hay. No sé, me da flojera leer esto. Ahí se me cae, se pasa un poco rápido, hasta que lo traduque y todo. Se los dejo ahí, leanlo a ustedes. Lo que yo sigo a traducir es cuando empieza un nivel y qué sé yo, cuenta una pequeña historia, así, introducción. Ah, está Mowgli con los lobos ahí, que lo adoptaron cuando era chiquito. Ah, Shere Khan, el tigre. Ese tigre de mierda que aparece en la película, activa una voz, parecido tipo onda o voz de Freezer. No sé, a ver. The Jungle Book, el libro de la selva. Me encanta la musiquita, eh. Bien, acá, a ver, veamos las opciones, un segundo. La dificultad, difícil, práctica o normal. Voy a jugar lo normal porque les explico una cosa. No sé por qué pasa esto. Cuando lo juego en fácil, lo paso a la final todo. No, no, no está el ending, solo está en los créditos. Pero el modo normal está en los, el ending hace que lo mando al modo normal, obviamente. A ver, para, acá está. A ver, empezar juego. A ver. Capítulo 1. Jungle by day. Jungla por día, no sé si era. A ver. A ver. Mowgli comienza su viaje a encontrar la aldea del hombre. Mowgli begins his journey to find the man village. Aquí estamos en nivel 1. Encuentra 10 gemas. Bien. Agarramos esta, la brújula. Epa. Me encanta la música de nivel, la música de Balu. Aquí con. No me acuerdo bien cómo eran los botones. Pasa que tengo un joystick de Xbox que me compré. Y cómo se llama, y no me acuerdo bien los botones y cómo eran las Sega. Creo que era así, era el botón B, tiraban las bananas. Con el botón A cambiaban las armas, que no tengo ninguna. Y con el botón C saltaba. Lo que tengo que hacer es que tengo que conseguir esta gema que se ve ahí. Esa gema que se ve ahí. Bueno, tengo que conseguir 10 gemas, según decía. Y acá tengo 15. Si agallo todas, bueno, lo compré 100%. Pero vamos a encontrar las que, bueno, agarrar las que encontré. Bien, encontramos una, acá hay otra. Hay frutas ahí por todos lados, eh. Ah, mono de mierda. Mierda. Están haciendo acá ya. A ver, saltamos ahí. Ahí agarramos un poco de vida. Ahí encontramos un arma que son bananas. Bananas doble, que hacen un buen daño, la verdad. Pero eso la vamos a guardar para los jefes, más que nada. Eso yo las reservo para los jefes, eh. Ah, miércoles. Otro cosa, otro arma ahí. Un boomerang. Me encanta la música de niveles, eh. A ver. Agarramos una fruta. Bien, ahí agarramos esto. Ecole qua. Y acá es una vida. Y también podemos matar a los enemigos cayéndole encima. No están solo tirándole la fruta. Podemos matar a los ace, eso es lo bueno. Mierda, no me salió el salto, no importa. A ver. Seguimos el camino. Tan 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 tan. Tan tan tararán. Me encanta la musiquita. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Jajaja. Bueno. A ver. Este modo de mierda no deje pasar, no deje pasar, eh. Mira. Mira el cual. Y acá agarramos otro arma que son una. Unas piedras que lanzan con una cerbatana. Y un boom. Y un boom. Y un boomeran ahí. Eso nos podemos guardar. A ver. Más cosas ahí. El elefantito. ¿Se acuerdan ese que aparece en la película? El que se hace amigo de Mowgli. Bueno, el elefantito es el checkpoint. Clava la bandera ahí. Se pone a bailar. Y cada vez que perdemos una vida. Vamos a empezar a este punto. Ya que es el checkpoint. A ver. Hay un cerdo salvaje corriendo ahí. Quédate quieto, eh. Ahí está. A ver. Miércoles. Ahí está. Está nacido Aka. ¿Ven la cara de Mowgli? Está medio transparente ahí. Bueno, eso es la vida de él. Me están haciendo Aka los enemigos. Por lo que parece, eh. A ver. Y aquí encontramos una máscara Voodoo. Que la cual esta lo que hace es tener invulnerabilidad por un tiempo indefinido. En este caso, 15 segundos de invulnerabilidad porque se gasta, obviamente. No va a ser reútil para los jefes bien pesados, jodidos y eso. A ver, no me olvido nada por acá. A ver. Ahí te dice, encuentra a Vakir. Bien. A la pantera, eh. Ya tengo la cantidad de cosas que me desean que buscar. Uh, qué boludo. Boludo, en la animación de muerte de Mowgli. Jajajaja. Bueno. Muy caricaturesco eso, a ver. Miércoles. No vi el precipicio. Bueno, no importa. Lo que creo que hace ahora es buscar a Vakir. Concholes. A ver. Vamos, baja. A ver. Dios reconfiado me mande por ahí. Bueno. A ver. Bueno, ahora se muestra más. A ver. Vamos, agarrate, Mowgli. Vamos, a ver. Aca. Vamos por las lianas. Ecoleco. Epa, 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 epa. Uh, de pedo. Jajaja. Acá estaba Vakira. Tenemos que ir hacia donde está él. Epa. Miércoles. Casi me hago concha de vuelta. Casi me caigo. A ver. Este quería agarrar. A ver. A la fruta esta. Ahí está. Acá vamos, el primer nivel. Se pone a bailar felizmente Mowgli ahí. Jajaja. La puntuación, eh. La musiquita esa, eh. Bueno. A ver. La musiquita esta, linda. Capítulo 2. El gran árbol. Ahí se ve a Mowgli enojado, cubierto de... No, agarrado por la serpiente, acá. A ver, ¿qué dice? Mowgli llega al gran árbol. Cuando K, la serpiente, lo espera. Ah, bueno. Por lo visto, acá nos espera K. Y precisamente es. Ah, que me gusta otro nivel ahí. Encontraron, no sé cuántas gemas de ese hay. Diez creo que son, por defecto. Me encanta la musiquita de nivel. Epa. A ver. Lo que hay que hacer es subir hasta la... Hasta la cima del árbol, creo. No sé. Epa. Y tenemos que encontrar acá. Porque en este juego los jefes están... Acá a dos niveles aparece un jefe. Epa. A ver. Eh, como era... Estaba disimperado, no estaba miedo. Estaba concentrado. Que decía que cada dos niveles le aparece un jefe. Epa. Ah. Epa. Cada dos niveles... Bah, vuelvo. Ya reitero. Cada dos niveles le aparece un jefe. Este, más o menos. Y acá no... Au. Ah, bueno, un árbol, el ascensor. Epa. Tenían tecnología los... Tenían tecnología en esta jungla, ¿eh? Este... Bueno. Shaterando, shaterando. Ya lo dije como tres, cuatro veces. Que decía que cada... Cada dos niveles hay un jefe. Y en este nivel nos toca el primer jefe del juego. La cual es la serpiente. Porque ahí se encuentra acá. No, decía que... Acá nos espera. Y... Bueno. Tenemos que... Buscarla. A ver. Ah, no. Qué tonto soy. Tengo que ir acá. Agarrar el... Vamos acá arriba. Un... 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 Un escorpioncito, ¿eh? Opa. Me tocan dos veces más y muero. Tengo que tratar de buscar vida. Trata de que no me hagan daño. A ver. A ver, a ver. Ecolecoa. Vamos. Vamos ahí, vamos ahí. A ver. Ahí está. Bueno. Tengo que... No, ya. Me toca una vez más y muero ya. Bueno. Por suerte, acá tengo el checkpoint. Tengo que tratar de no perder vida. No. Me toca un... Upa. No. Me tocan... Dos veces más y muero ya. Ahora me... Ahora sí me queda un solo golpe, ¿eh? Estoy cagado ahora. Ahora estoy cagado, lo verdad. Esto es que trata de evitar este escorpión de mierda. Epa. No se va a ir de ahí. Qué hijo de... No, y encima tengo que pasar por acá para... Y perdí la puta que lo parió. Bueno, no importa. Ay, Dios. Me pasa que hace tanto que no juego este juego que ya... Estoy algo oxidado. Así que es obvio que esté perdiendo a cada rato, que me maten. Encima, bueno, en la dificulta normal. Obvio, te mata más rápido que en la dificulta fácil. Si hubiera sobrevivido, acá tengo un corazón y voy a recuperar vida. Pero bueno, ya está. No importa. A ver, a ver. Este mono de mierda acá. Dice, encuentra acá. Y no, acá no es. O sea, sí, tengo que ir por ahí, pero... Por ahí, por el momento no voy a ir. A ver. Voy a agarrar, digamos, toda la cantidad de frutas que pueda ahí para agarrar puntos. A ver. Ok. Ok, ok. A ver. Tengo 30 bananas dobles, 30 boomerangs, 30 piedritas. Esas que las lanzan con una cerbatana ahí. Invulnerabilidad y, bueno, perfecto. Vamos a... Las armas que usan son las que veo que las más fuertes son las piedras, creo yo. Las... ¿Cómo se llama? No la banana doble, sino la... Siguiente, la banana doble y la otra cosa. Ahí está, el primer jefe. Ahí está acá. ¡Epa! ¡Epa! ¡Vaya! ¿Ven la vida de Kajla que está ahí? La que está ahí abajo de Mowgli. Me gusta la música de los jefes. ¡Epa! ¡Miercole! ¡Ja, ja, ja! Vamos, eh. ¡Epa! Bueno, eso va a venir para acá. Ahí está. Demoles, demoles con todo, eh. Bueno, equipamos las dobles bananas que se me acabó lo otro. Ahí la ve encima ya. La animación de muerte de Kajla. Celebrando que hemos acabado el nivel este. Se pone a bailar a Félix Mowgli como siempre. Ja, 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 ja. A ver. A ver, capítulo 3. ¿Eh? De Tom Patrol. Ah, la patrulla del amanecer. Ah, se acuerdan los elefantes de eso. A ver. La patrulla del amanecer ayuda al hombre a... Ah, a cruzar, viste, a través de la jungla, bueno. Aquí estamos. Este nivel prácticamente yo lo hago todo por aire, directamente, porque... Prácticamente es puro precipicio ahí en este nivel de acá. Epa, a ver. Tenemos que, a ver... Ir prácticamente todo por aire. Epa, ahí se cayó el ave fea ese de ahí. A ver. Todo por aire acá, a ver. Con cuidado de no caernos. Lo que pasa es que el nivel es... Epa, a ver. El nivel es puro precipicio. Es puro precipicio el nivel este, así que... Lo ideal es ir por los árboles, en este caso. O ir por el lomo de los elefantes, pero no se los recomiendo, porque... O sea, no hay mucho, eh. Obvio, está dividido por sectores ahí. O sea, pero no es... Pero es prácticamente mucho precipicio este nivel, eh. Malditos cosas. Un elefante ahí. Este elefante de mierda se tira agua, es. Epa. Vamos, vamos. Ahí está. Ecolecuada. Vamos, vamos. Ahí agarramos este mono así. A ver. A ver. A ver, vamos a agarrar este ave de mierda. Nah, se vaya a la mierda. Esa... Vamos, eh. A ver. Eso... Eso, vida. Ahí la cagamos la ave. Ahí vamos, agarramos por acá. Bien, agarramos otra gema. Vida, vida. Acá hay vida, pero... La agarré al... La agarré al pepe a la vida, porque... Me mato, porque la... Le agarré al pedo a la vida. Porque al final me terminó haciendo daño el mono de mierda. No, la serpiente se estaba ahí. Pero bueno, no importa. A ver. Agarramos otro arma. Epa. Esa. Vamos por acá. Hasta el final del... Del nivel. École. Dale, mogli. Pisa lo al mono. Cáele encima, eh. Ahí está. Bien. Yo no sé cuántas gemas me pedí. Este nivel no me alcanza a leer. École. A ver. Porque no me salió el carrerito. Encuentra a Bakira, eh. Bueno, a ver. École, guasma. Esa. Le traté de agarrar a este ave de mierda. Epa, mogli. Ahí está. Dos pájaros de un tiro, eh. Bueno, no tan de un tiro, pero... Ahí está. Ahí se encuentra a Bakira. Epa. Encontramos un poco de vida. Mata a este escorpión de mierda. Que no moleste. Ahí. ¿Sí? No hay lianas ni nada por acá. O es porque ya estamos en el... En la cúspide. A ver. Uh. Ah, mierda, cuál había una vida ahí. Bueno, justo agarramos a Bakira ahí. Bueno. Terminamos este nivel. Y llevamos 17 minutos desde que empecé a grabar. Empezamos a ver. A ver. Capítulo 4. El Shio. Ahí está Balú, el oso. Me encanta ese oso, la verdad. A ver qué dice. Mowgli. O sea, llega a su camino, bajo el Shio. ¿Dónde? Encuentra a Balú. Ah, está Balú justamente ahí. Llega al Shio y no se encuentra con Balú. Acá en teoría, a ver. Ecolecua. Me encanta la música de Nibes. Es muy como... Muy tranquila, no sé. ¿Cómo jode este ave? Ahí está. A la chota. Sí. A ver. Otra gema de estas. A ver. Ahí está. Otra gema. En todos los niveles hay que encontrar gemas para terminarlo. Es así. A ver. Mierdolio. Cuidado con los monos estos de mierda, eh. Epa. A ver. Ahí está. Bueno, metemos por acá. Bien. Bien. Gemas, gemas, gemas. Bien, ahí. Bien. El elefantito. Nuestro amigo el elefante, el checkpoint. No puede ser que seas un tiro tan bajo, Mowgli, eh. Dale, Mowgli. Abajo tenemos tiempo. En todos niveles hay tiempo. Acá hay un... ¿Cómo se llama? Un relos de arena que nos aumenta a tiempo. No sé cuánto, eh. No nos aumentó mucho, pero... No nos aumentó mucho, pero... Ecole, cua, eh. Trata de caer, ahí. Bien, perfecto. Uy, 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 uy. Tratando de no caernos al agua, eh. Pes de mierda, eh. A ver. Epa. Sí, me pasa esto con Dago, con Mowgli, no sé por qué. Con los escorpiones. A ver. Bien. A ver. Sí, me dan un corazón ahí para curar vidas. Se los voy a agradecer mucho. ¡Wah! Pero tendría que... En fin. A ver. Mowgli no tendría que haber sufrido daño en esa parte, pero bueno. ¡Wah! Se hace que pierda una vida acá. Sí. En este... En este gameplay, si me hace que pierde muchas vidas, pero bueno, no importa. A ver. A ver, a ver, a ver. Volvamos. A donde estábamos, acá. Con este ave de mierda. Hinchándola. Hinchándolas que no tiene. Ecole, eco. ¡Uh! De pedo cae sobre él. Sobre el mono, justamente. Menos mal. ¡Eh! ¡No! A ver. Encontramos otra gema. ¡Ecole, pues! Vamos. Bien. A ver. Bien. Ahí está. Vamos, eh. Hay un cocodrilo ahí. Podemos viajar sobre él, pero nos va a entrar el amor del hijo de puta. Así que mejor no. A ver. A ver. A ver. Ecole, cojo. Vamos, vamos. Un poco más de tiempo. ¡Epa! Vamos. A ver. A ver. A ver. Ahí dice. Encuentra a Valu. A ver. A ver. Hay una forma de... No sé cómo es para llegar hasta esa... Hasta esa... Hasta esa vida. Es la única forma de hacer eso, pero no sé bien cómo se hace para... Para alcanzar... Pero bueno, no importa. A ver. Ahí está. A ver. Cayendo de muy alto, ¿no? Creo. Buah. No importa. Agarramos más coso. A ver. Un checkpoint. Y acá. ¡Epa! ¡Valu! Y nos tira frutas. La podemos agarrar a la fruta. Acá no hay peligro. Solamente nos tira... Este... Fruta, vida. Vida. Alguna que otra vida. Y no sé por qué esta parte tiene la música de los jefes. A ver. No le hallo sendido esto, pero bueno. A ver. Tenemos que agarrar la mayor cantidad de puntos que podamos. Vamos, Valu. Epa. Vamos, eh. Agarremos la mayor cantidad de puntos que podamos, eh. Hasta que nos caigamos al río. Si caemos al río directamente... En vez de perder una vida, terminamos el nivel. Pero no sé si esto tiene un fin o no. Indefinidamente. Está Valu ahí tirándonos cosas, eh. Eso es lo único que no sé. A ver. Vamos, eh. A ver. Wow. Tantas cosas que nos tiras, Valu. No sé. Creo que me va a caer mi ala... Epa. Bueno. Bueno, igual si tengo la vida llena. Así que para que va a agarrar eso. Si fuera una vida, bueno. A buena hora. Bueno, ahí está. Se acabó el tiempo ahí. Ahí pasamos el nivel. Caemos al agua y como que terminamos el nivel. A ver. A ver. A ver, a ver. Capítulo 5. Valu en el río. No, Valu y el río, eh. Valu ayuda al hombre a buscar su camino. A cruzar su camino a través... Eh. Bleh. Termina el camino a lo largo de la jungla para no sé qué mierda. Pero no me alcance a leer todo por traducir. Tengo que leerlo primero todo en inglés y luego para traducirlo en español. Ahí hay un... Está un oso de... Qué sé yo. Esos osos formigueros. Ahí está. A ver, a ver. Agarramos el checkpoint. Aunque no sé por qué hay un checkpoint. Está a esa alturita ahí nomás. Al pedo nomás. Pero... A ver pa. Agarramos la gema este. Volvemos acá. A ver. Mono de mierda. No puedo agarrar eso. No, eso tiene que ser un error, un bug o algo, pero... En fin. Lógica que salga. Cosas ilógicas del juego, eh. Ahí está. Me parece que no podía llegar hasta ahí a agarrarlo. Bueno, agarramos el check con el elefantito ese. Bueno, de mierda. A ver. Otra gema. Otra gema más. Y agarramos un arma del boomerang. ¡Epa! A ver. Matamos a ese chango ahí. Ahí está. A la bosta. A ver. Con cuidado. Por acá, con cuidado, eh. Esa. ¿Dónde está el elefantito? No, Maca. ¡Uuuh! ¡Esa! Eso, ida. A ver. Vamos a ver. Se me hace que por acá... Esa. A ver. Acá otro mono de mierda. Arrascándose la cabeza como diciendo... No entiendo nada. Mono de herpi. A ver. Mirá, de repente como que deje de hablar como que me estaba concentrado viendo de dónde meterme y qué sé yo. A ver. Por acá. Esa. Una máscara vudu, eh. Malo nos viene. Ah, justo estaba el elefantito acá. Bajo ahí para ver si... Se ve algo por ahí abajito. Otro checkpoint. Y otra gema que mal no nos viene porque tengo que agarrarlas a todas en lo posible. Esa. Pecesito casi me agarra, eh. Vaquira. Pero no tengo la cantidad de cosas suficientes. Me sale ahí que no... Va. No puedo pasar por Vaquira, eh. Epa. Vi algo ahí arriba, eh. Vamos a ver. Mi perra se pone a ladra. No sé qué le pasa. Tanto de ignorar. Epa. Hay un checkpoint. A ver. A ver ahí. Otro más. Bien. Ahora ahí se encuentra a Vaquira. Epa. Allá voy para donde estás, Vaquira. Un segundo. Quiero agarrar esto. Y vamos ahí. Bien. Ahí está. A ver. Ahí está. Oh. Hice una buena cantidad de puntos. Entonces lo que ya vengo acumulando es lo del nivel. Bueno. A ver. Capítulo 6. El árbol de la villa. El árbol villa. Seguro. No sé. A ver. Ese Mowgli. Mowgli se pierde en el árbol de la villa. En su camino. Lo tanto que su camino continúa. Bien. Llegamos acá. Estas casas son como teletransportadores. Miren. Miren. Miren esta cosa medio rara acá. Agarramos la casa. Apretamos arriba. Y. Y pasa esto. O sea. What? Muy raro ese. ¿Verdad? Pero bueno. Sigue la misma lógica que el nivel ese del árbol. Pero bueno. A ver. A ver acá. Trata de agarrar esto. Bien. Esa. Eh. Malito. Un cuerpo fin de mierda. A ver. Es la. Sí. Es la casa donde aparecimos al principio del nivel. Sí. A ver. Subimos acá. Ahí está. A la bosta. Agarremos toda la cantidad de armas posibles. Eso vida. Esa. Eso vida. Ahí está. A ver. Por acá. Qué cuerpo. Cuerpo de spin de mierda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estoy como concentrado. Va. Vamos a ver. Por acá. A ver, a ver. Bien, bien Por acá Hola chango Mierda A ver Dame un corazoncito con vida Por favor, no sea nada, caché A ver, por acá No está amigo el elefantito A ver Bien Ok, ok A ver, a ver, por acá Oh, creí que era una vida Bien Por acá Con cuidado El salto de la muerte Epa, ahí está Bien, ahí Transportamos ahí No, no, yo a ver No, mejor no A ver si justo me devuelvo en un lugar donde estaba hace un rato Vamos a ver Por acá Otra gema Eso No, acá no está el jefe El jefe del nivel, así que no No puedo ir por aquí Ahora Se me hace que me falta una gema No sé en dónde Tengo que tratar de Dale De esta puerta Se me hace que me falta una En algún lado Tratando de A ver No A ver, a ver, a ver Con cuidado Mowgli Con cuidado A ver, a ver, a ver Acá abajo no será Tiene que ser Epa, a ver A ver, a ver Quiero ver si Por este lado Me he andado yo No, este es el principio En el nivel Ajá Por acá hay un Por acá tiene que haber una Sí o sí Y vida, por favor Gracias A ver Sí Ahora se encuentra Al doctor de bruja ¿Qué es eso? Al doctor de bruja ¿Qué es? The witch doctor No sé si A ver Una más extra ¿Eh? Epa Y ahora tenemos que Ir hacia el jefe Al jefe del nivel Todo un camino que recorre de vuelta Voy a llevarme las piedritas A ver Vamos todo el camino de vuelta Y se me acaba el tiempo Lo que veo ahí La pucha madre Se me acaba el tiempo A ver Por acá Por esta casita Vamos acá Bien, perfecto A ver, a ver Y Vamos 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 Mowgli ¿Dónde estaba? Era un Piso más arriba Creo Estoy perdidazo La verdad A ver Ah, era por acá Joder, justo agarra el checkpoint Menos mal Pucha Estoy perdido Es que se me hace que voy a perder una vida Por Porque no No llego a tiempo Epa Me tiene que matar el jefe En tiempo Reloj A ver Sí, ahí está Ahí está el jefe Miren ese tiki De ahí Se me hace que no voy a llegar Porque Con el tiempo No llego Son estos monos de mierda Epa Ahí no acaba la peli Así Se me acaba el tiempito Esa Ahí perdí la vida El tiempo se acabó ¿Qué pasó? Bien Nos vuelva Bueno Por lo menos Perdimos una vida No importa Pero por lo menos Estamos ahí Con el tiempo lleno De vuelta Así que Volvemos a pelear Con el jefe Este Ahí está Vuelve ahí Eso vida Se divide en tres El dot en este De acá Va este Este tiki No sé A ver Vamos a ver Esa Ah Uy No importa Vamos a ver Esa Que boludo Puede haberle Lanzado dos Pero bueno No importa Lo que pasa es que Tardando de calcular La cantidad de Tiros que tengo A ver Ahí está Esto directamente Agua así A ver Vamos Salí Si no le pegamos Si no le pegamos con la banda doble Es como si le pegamos con una Ahí está Ya lo debemos ver yo todavía A ver ahí A ver Capítulo 8 Capítulo 7 Las ruinas Ah la ruina De Como se llama De J. Lewis A ver El Miss Kieran No sé El mono Coso Que se Capturan a Mowgli Y se lo llevan a la ruina Los monos esos de miércoles Y empiezan Me encanta esta canción La canción de los monos Estas de Libra Selva I wanna be a man man cap And stroke right into town And just be like the other man Untired monkeying around Me la hace la canción en inglés No más Pero me encanta el nivel este La música del nivel Me encanta Mi música favorita de todo el juego Es esta Yo por ahí esquivarlo Me como lata Que hay A ver A ver Por acá Hay que tener cuidado Porque acá se derrumba todo Es muy Presipiti Muy de Presipitesco Estaba por ahí Inventando una palabra Pero es muy de Precipicio Este nivel A ver Pero bueno Se vaya a la mierda Este Me cago en el Mono inmundo ese Que me tiro Con la Ah la bosta Esa Sabía Quiero ver si no Por acá Aja Sabía Siempre decía Que esto es de los pilares A ver No Tell me the secret Man cap Come on Clue me what to do Give me the power Rain man flower So I can be like you Jajaja Me la sea la canción Me encanta Me encanta cantar La calle que Llego a este nivel Medio cursi Eso Pero bueno No importa Nah Cursi no es A ver A ver Eso Ahí está Tenemos que Encontrar Los 10 Los 10 Cosos Eso A ver A ver A ver Acá Es un mono Un spry Un mono En el fondo Ahí No I just wanna be like you So I wanna walk like you Talk like you too You see it's true So I just wanna be like you I wanna walk like you Bueno, no me resisto a cantar la canción sinceramente, me estoy por morir en cualquier momento, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uy, pucha madre, tengo la vida contada, eh, sabe bien Ryojano, es la vida contada, sabe bien Ryojano, es la vida contada, sabe bien Ryojano, esa, muy de mi ciudad, esa, a ver, ahí se encuentra, va, aquí, lo tengo justo acá arriba, ahí abajo, a ver, el mono se fue a celebrar junto conmigo, a ver, terminamos el nivel este, a ver, a ver, a ver, a ver, que pasa, capítulo 8, el colapso de la ruina, a ver, a ver, a ver, dice, Mowgli debe encontrar al J. Lewis en la cima de la villa de la ruina, ahí, y acá este nivel, otro nivel con jefe, acá tenemos que enfrentarnos al J. Lewis, me acuerdo que en este nivel, cuando era chico, me costaba horrores, o sea, no me costaba el nivel en sí, me costaba el jefe, me hacía acá, no sé por qué, pero me hacía acá el jefe este nivel, acá se ven, se rompen las plataformas estas de piedra, las que están craqueadas así, están con toda la quebradura ahí, me encanta la animación como se rompen, ahí empieza a temblar y... Bueno, como decían, que el... que este nivel, no sé por qué, cuando era chico, o sea, me costaba horrores, o sea, me costaba el jefe el nivel, me costaba, me hacía acá. O sea, llegaba el nivel este y de acá no pasaba, de pedo pasaba, eh, porque no sé por qué, es que pasa que el jefe ataca rápido, y como se llama, y... te hacen acá los ataques, o también el amigo huevón que no los esquiva, o los ataques, no saltaba, no... me los comía todos los ataques, o no saltaba bien, y... Epa, casi me cago de miedo ahí, casi me pensé que me iba a caer, eh, no me esquiva bien los ataques, y me caga muriendo. Bien, y alguna cosa que me vengo a dar cuenta, es que no me había percatado, tengo ocho vidas, no sé de dónde, pero... conseguí como ocho vidas, eh, casi estoy más que bien, eh, a ver. Epa, a ver, a ver, pero vuelven, las plataformas se rompen y vuelven, miren, miren eso. No sé si se vuelve ahí. Buah, no importa. Creo que se volvían las plataformas a control y no me acuerdo, pero por lo visto parece que no. Epa, a ver. Por acá. uy uy uu uy a ver a ver Yo por intentar acaso un lugar que no se podía ir así me caigo y pierdo mi vida no pasa que hay un secreto en este nivel en el cual hay una vida escondida son varias vidas creo yo quería agarrar eso, pero bueno, por lo visto no me salió, por lo tanto no estaba en el lugar ese todavía, a ver por acá, el colecua pero, ah, acá, ahí está, ahí se encuentra el jay luis, bien, si era por acá tenía que venir, a ver, vamos por acá eso vida, bien, acá, era acá, donde era, me dijo que en un segundo, no, era más arriba, creo, esa, casi me agalla la trampa esa, ahí me agalló la trampa otra vez me la comía la trampa, que boludo, y de vuelta ahí está, muy boludo, a ver, pero bueno, ahí está el jay luis, ahí arriba, no se lo alcanzan a ver, ahí bailando con un mono feliz bailando su cancioncita que cantan todos los monos, esto epa, bueno, bien, por lo menos encontré vida ahí, era acá, no lo encontraba a ver, bonus de nivel, a ver, un segundo puta, que lo parió casi me, casi me hago concho y, ay, me volví a concho, porque agarra el la vida bonus de ahí, bueno, no importa mierda vamos a hacer un último intento, a ver ahí está me cago en la, me cago en la mierda, me estoy comiendo las trampas como un pelotudo, la puta madre si me hace que voy a perder, en la batalla con el jefe, porque no voy a estar con la vida llena voy a tratar de esquivarme los ataques, lo mejor posible pero bueno, no importa, equipémosla, a ver nomás tengo 15 bananas bananas doble, así que voy a tener que conformarme con eso y equipar las otras cosas epa al mono no hay que atacarlo cuando está haciendo eso, porque si no le van a pasar de largo la vida mierda, lo dije, siempre me hace asca este jefe, me hace asca esto pasa cuando le disparamos, cuando está así me cago matando no, siempre pierdo con este jefe, no sé por qué es una cosa que tengo que siempre me hace asca si me hace que en esta parte voy a perder muchas vidas a ver no pasa que no le cae el culo bien la trayectoria de los ataques del dicho ese bueno, tengo boomerang, los cuales no me comen a agarrarlo epa, 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 epa empieza a tirarle bananas a lo loco igual son las bananas infinitas, así que no hay problema va a hacer acá este jefe tendría que equipar las, las como se llama las epa a poner estas epa casi me como el epa eso me da invulnerabilidad, pero es un tiempo corto devuelvo a estar vulnerable, devuelta epa epa vamos, vamos, que ya lo tenemos al mono este, ya hace como, hace como un pájaro, mierda me come el ataque de la manera más estúpida del mundo tengo que tratar de sobrevivir, que le queda la mitad de la vida al mono este creo que un ataque más ya me, ya me, la puta que lo pare es que salta muy alto, mogli, salta muy alto y ay dios santo esta batalla va a ser muy desastrosa este gameplay va a ser muy desastroso por esta parte en modo fácil no tengo problema con este jefe, pero ay dios santo me va a hacer acá este jefe de mierda yo lo sé llegamos de vuelta a ver, a ver pasa que tengo que aprender a saltar rápido el titano le tira la mayo tirándole banana así para poder este, no sé viste justo cuando empieza a atacar ya tenerlo justo ahí en el blanco ahí epa, 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 esa vida ahí está vamos, le estamos dando buena batalla eh vamos 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 que ya le están este es ese que está ya le vamos a ya le voy a ya le voy a ya le voy a ganar tengo que estar pasa que tengo que estar bien atento a los ataques del mono epa epa que puto cuando hace eso tengo que tratar de esquivar bien eh vamos hasta acá ya hasta acá mono dale dale hasta acá bien bien, 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 bien vamos vamos que mierda me comí el ataque por saltar mal vamos con calma, con calma que ya mierda mierda tengo que tratar de esquivarme todos los ataques posibles vamos 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 y allá le falta poco le falta poco vamos que le falta poco y mi perro está la dando de vuelta a ver upa me están matando me están matando y ya lo estoy matando yo al mono este vamos a ver mierda me estoy muriendo junto con el mono este vamos 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 haces bien ya lo tengo ya lo tengo y le falta poca vida ya ya lo derroté por fin y se derriban las ruinas con él ay dios santo que batalla más dura por dios y se derrumban y empiezan a derribarse la ruina como pasa en la película ay por dios que batalla más que batalla más tortuosa siempre pierdo con este jefe siempre como se lo decía siempre pierdo con este jefe ay bueno pero no importa ya está ya está ya lo ven si ya está a ver capítulo a ver bonus level nivel bonus y esto que será ah ese por la como se llama por como agarre todas las cosas ah mira mientras agarre una vida esperen un segundo hola volví disculpen la interrupción pasa que bueno mi mamá y mi tía llegaron del supermercado y bueno tuve que abrir la puerta este a ver que paso eh mmm no hay sonido que experimentando este problemas técnicos parece pero que extraño por que será mmm no me lo explico un segundo epa vamos vamos a ver no hay más tiempo ahí pero por que será chan que extraño es esto la verdad mmm no me lo explicó esperen un segundo a ver un segundo a ver mmm acá hay un problema técnico se me hace acá es en la jungla de noche capítulo 9 a ver mmm acá hay un problemón no se por que miércoles se anuló la música a ver esperen un segundo se encuentra 10 gemas ya sabes bueno gente volví y por lo que veo ha vuelto el sonido ahí le voy a mostrar pero no se por que este sigue la música del bonus en realidad tiene que seguir la música del nivel este pero bueno no importa vamos a dejarlo así no importa tampoco no tengo que ser tan perfeccionista porque eso me he dado cuenta que no se me van con los fails en los en los cosas eh bueno a ver a ver después voy a ver si lo logro a regla poniendo la pista del nivel este a ver si se si es que no se se pasa la música de este nivel del 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 la maldito escorpión no se por que sigue la búho feo este con una cara de malo tirando cosas eh Qué shard, por qué se le creó la música del nivel este, la verdad No sé por qué pasa cuando dejé así un rastro en el stand-by del juego O sea, buggeado, no sé qué pasó Por qué piso esto, la verdad, pero La verdad, qué bug de mierda, la verdad A ver Por Dios Errores técnicos del coso, eh Lo que los youtubers tenemos que lidiar Cuando hacemos gameplay, a veces lidiar con bugs y cosas así Pero bueno, se me hace que voy a tener que poner la pista Del nivel, si bajo La versión extendida de la música del nivel este Y voy a tener que colocarla sobre encima De esta, porque si no, aunque va a quedar una cosa mía Ya no sé si voy a hacer o no, voy a probar A ver si funciona o no Vamos a ver qué pasa Encuentra vaquira, ok École cua, esas ardillas voladoras de mierda Vamos a cagar la bananazo, ahí está, ahí está, perfecto Bueno, terminamos el nivel con la música, no hay nada que ver Ahí está, bueno, junto con la musiquita, ahí está, no hay nada que ver Así, nivel, pero bueno, disculpen, problemas técnicos siempre pasan A ver, capítulo 10 Dice The Westland, Los Yermos Este ya es el nivel final del juego A ver qué dice Shirkhan espera al final de Los Yermos Antes de que el hombre, before the man Ah, frente a la aldea del hombre Bueno Bien, ahora el nivel este sí tiene la música que tiene que ser Y se encuentra 10, este, ¿cómo se llama? 10, este, bueno, gemas como siempre La música del nivel está bien, es bien así, bien malébola A ver, a ver, a ver, a ver A ver, agachamos esto Dios, pero qué raro del nivel anterior, por Dios A ver Esa Pero qué bug más molesto por el amor del cielo, ¿verdad? Siempre, bueno, siempre hay problemas de interferencia Si hay algún problema técnico o alguno que otro Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Epa, epa, epa Esa música que tiene acá Y tenemos que tratar de evitar los rayos estos Porque si no A ver Dale, Mogli, para el otro lado, boludo Toma, a ver Bien Perfecto A ver si llegamos a agarrar No Bueno, no importa, seguimos el camino A ver Epa, 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 epa Un poco de vida Trata de agarrar la mayor cantidad de armas posible Que el juego me hallo Me comió un rayo, eh A ver Esa A ver Bien, tengo una de munición Estoy bien Perfecto Trata de llegar rápido Trata de llegar rápido Me sale reporteño Eso, eh A ver Epa, mi Maldito rayo de mierda Yo no se para que digo rayo Digo rayo Así reporteño Lo digo A ver, acá Bien, a ver Bueno Bueno, me comí Otro rayo Ahí está Y De vuelta Agarre vida Epa Vamos Epa, vamos Vamos, vamos Vamos, que se puede Vamos, que se puede Eso, vida A ver A ver Aquí Esa No Debo con cara de malo Esa cara Te voy a Con cara de Te voy a pegar O hace una mala No sé Mio, pelo Todo Y derpi Son eso Pero bueno Eso, vida Acá hay una Una lagartija Acá Vamos, vamos, vamos Que nos falta Estamos a dos gemas De llegar Al Al final Del nivel Esa Me falta A ver Por donde No me he metido A ver Acá Encuentra a Shirkhan Bien Acá dice Que encuentre Al jefe final A Shirkhan A ver Por acá A ver Bien Acá Vamos 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 Upa Bueno Agarrar Justo ahí Vida Un checkpoint Y agarremos Las Las bananas Doble Vamos a ver A Shirkhan Y ya está Y ya está El jefe final Del juego Cuidado con estas Plataformas Que se caen Pelotudo No me he percatado Bueno No importa No importa No importa Sigamos Sigamos Que esto siga Peldi de boludo No más Pasa Que estas Plataformas Se caen Definidamente Esta Esa No 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 Me iba a caer No Me iba a caer Voy a hacer algo Arriesgado Un segundo Vamos Ahí está Ahí está Ah si voy a hacer esto Algo bien Arriesgado Pero bueno A ver si lo digo Alcanzar a derrotar A ver si me alcanza El tiempo De cosa No Epa Pucha Madre Justo cuando le faltan Un poquito Ahí no me voy a derrotar Ay dios santo A ver También con este jefe No crean También me pasa Que perdía Ah La puta Que lo pario Ay dios santo Estoy perdiendo Como la guerra Acá Me quedan Seis vidas Bueno Epa Bueno Pero la puta Que te pario Mowgli Salta bien Me quedan Me quedan nomás Los boomerang De arma A ver A ver Si llega hasta ahí No No llegan Ahí Si A ver Mierda Cuidado Ahí está Lo ven Si La animación de muerte De Shirkhan Se le quema La cola Y empieza la vuelta Como un pelotudo Ahí está Y bien Terminamos El nivel Y ahora disfrutemos El ending A ver Mierda Que desastroso Estuvo esta última parte Por dios Perdiendo muchas vidas A ver Como nuestra historia Llega a su final Mowgli Llega hacia la aldea del hombre Entonces El camino Hasta la aldea del hombre Pues este es el ending El juego No voy a leer Las cosas Si no Voy a Voy a perder Todo No sé La animación Y Pasa muy rápido Pero por dios Que desastroso Que estuvo esta última parte Por dios Ah Ahí está La niña Esa Que Que encuentra Mowgli Una niña India Muy bonita Aunque negrita Mira Eso es uno Muy racista La verdad Ahí Tengo El Como Se da La animación Ahí Un mono Ahí Jodiendo Por dios Bueno Como decía Llega hasta la aldea del hombre Mowgli Bueno Como decía Que desastroso Por el amor del cielo Ay Dios santo Por dios En la última parte Con ese bug de mierda Que se nos cortó la música Y Después Este Perdiendo vidas Contra el Shirkhan El jefe final De ahí Pero bueno No importa Ya está Y acá Llegamos al A los A los créditos del juego Con la música Del mono ese Y bueno gente Los dejaré aquí Con el Con los créditos del juego Espero que les haya gustado Este Long play Del libro de la selva De sea Genesis Voy a traer más long play Más adelante De otros juegos Como The Blade of Vengeance El doble dragon 2 El juego de Batman Que se llama simplemente Batman Y otros juegos más Que también tenía ahí Que Que pasado Que así que Bueno A ver que Cuál será el siguiente Long play Long play de Cos Bueno Como decía Espero que les haya gustado Por favor comenten Por favor Suscríbanse Pasen este video Sus amigos Nos veremos La próxima Adiós Y los dejo Con los Con los créditos del juego Con los créditos del juego Con los créditos del juego Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.